Hay quien está de acuerdo y quien no respecto a la explosión de éxito de la crónica latinoamericana, un género periodístico que utiliza elementos de ficción para hablar de la realidad. Sea o no cierto este boom, lo cierto es que nace una nueva editorial especializada en este género. Me cansé de las historias huecas y efectistas. El mercado está saturado de novelas y sobre todo de malas novelas. Esta editorial justamente pensé que tenía un hueco porque los periódicos hoy no tienen tiempo para tener periodistas que escriban con reposo. La información pura y disparada sin interpretación en muchos casos es una obscenidad. Si alguien me viene con una historia y me dice, hay un perro mártir que se llama Excalibur, un niño estafador que se llama, al que llaman Pequeño Nicolás, yo pensaría que ese hombre fuma muchos porros. Son personajes de novela mucho más interesantes que cualquier personaje de novela que alguien pueda llegar a inventar. No nos interesan las anécdotas privadas de las personas públicas, pero sí nos interesan sus vidas. ¿Por qué los editores publicamos? Porque no somos capaces de escribir. Los escritores que han podido vivir de sus libros es una rareza. Hemos vivido un boom de los libros que ha durado no más allá de 30 o 40 años, pero previamente prácticamente ningún escritor vivía de sus libros. Los gigantes cuando andan se les caen migajas que no recogen. Y hay gente que muy honrosamente nos quedamos con las migajas. Hay sitio para todos, hay sitios para los muy grandes, hay sitios para los pequeños. La buena crónica literaria enseña el mundo. La buena crónica literaria enseña el mundo.